Nosotros de buena fe invitamos a que ellos fueran parte de esas rutas y por lo visto hasta el momento no se han querido sumar, con excepción de Juárez, que lo hicieron muy bien aquí en Chihuahua. Es ir a transformar las otras rutas e invitarlos todavía a que se sumen. Si no, bueno, entonces la autoridad tendrá que actuar para que se transforme todo el sistema integral. Hay quienes señalan que se dio el estado a la presión de los concesionarios tras este aumento. No, mire, son temas a los cuales había que asumir con una gran responsabilidad. El déficit operativo hoy del sistema de transporte es importante. Estamos hablando de una pérdida de alrededor de 150 millones de pesos al año a los transportistas. Claro que ellos tienen otras concesiones y lo saben, prestan servicio al sistema de maquiladoras, a la industria, y eso es lo que les permite tener un equilibrio y bajar un poco las pérdidas. Nosotros lo que queremos es que la población reciba un buen sistema. Y el sistema, naturalmente, que tiene que ser viable en sus costos. Y la invitación es precisamente a la transformación. Y se concedió por parte del Consejo Consultivo este incremento de un peso, porque en los últimos seis años no se había incrementado. Gracias. Gracias.